¿Qué tal amigos? Continuamos con mucha humedad en nuestra zona centro-occidente, viene humedad del Pacífico, eso ayuda a que en horas de la tarde con el calentamiento de la superficie empiece la condensación y algunas nubes proporcionen los chubascos y alguna que otra tormenta eléctrica que estamos viendo durante la tarde. El final de la tarde y la noche, esta situación persiste y por lo tanto hoy también vamos a tener algo muy similar, algunos sectores del interior del estado como es el caso de Ciénega, también la parte sur del estado, en la zona Valles, en algunos lugares de la zona metropolitana, finalizando la tarde vamos a ver algunos chubascos y alguna que otra tormenta eléctrica. Pero echemos un vistazo a la imagen del satélite, aquí podemos observar cómo llega nubosidad del Pacífico, o sea mucha humedad nos está llegando del Pacífico, si hacemos una ampliación se ve más claramente cómo toda esta nubosidad abarca casi o prácticamente casi todo el estado y es lo que ayuda a que en la tarde aparezcan esos chubascos dispersos a lo largo de todo el interior del territorio del estado. En general así amaneció hoy la zona metropolitana, la atmósfera está un poco más limpia, hoy habrá calidad del aire regular en algunos puntos pero nada más que eso. La temperatura máxima ha bajado algo 31, 32 grados por la tarde, 17 en el amanecer, Lagos de Moreno con 31 por la tarde, 16 mañana temprano, en Colotrán 33 la tarde, 15 en el amanecer de mañana y la zona sur con 32, 33 allá en Ciudad Guzmán, 16 en el amanecer. Puerto Vallarta combinación de nubes y sol 30 por la tarde, 20 mañana amaneciendo y los próximos tres días vamos a seguir con esta situación de humedad del Pacífico que ya para el domingo va a disminuir bastante, 32, 33 grados, 18 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias.